A ver, reñita, hágale, mamacita, que es para hoy. Ahora se va a arbar. Hágale, mamita. Bueno, mis señoras, quedan como en su casa. Si se les ofrece algo más, digan de una vez. Yo quiero agua. Necesito ir al baño. Sí. Te escucha como que tienes instintis, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Vaya, mi amor. Vaya al baño, machi. A mí no me amoncita por algo bueno. Vaya esa carita, mi amor, que es que usted está de colada. Tranquila, que en esto, tita, ya la liberamos. Vaya, vaya con Lucho. No, no, señor. Yo no voy a dejar a camarujas solas, no, señor. Pa' que vea, Lucho, cómo es que son la amistad entre las mujeres, mi hijo. ¿De qué grupo son? ¿Narcotráfico o guerrilla? ¿Guerrilla? Baja, pues, mi amor, vaya. No le creo nada. Quiero mis cigarrillos. Y los cigarrillos de la señora, por favor. Mamacita, por las buenas, ¿sí? Háganme un espacio. Vaya, mi vida, vaya. A usted, mi señora, le va a dar una cosita muy clara, ¿yo? No se va a poner ni de groserita ni de nada. Que usted simplemente viene es para llevarle un mensaje al gobierno y nada más. Tenemos que pensar en una estrategia. Esto tiene que ser obra de Escobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!